Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Nuevamente les traigo un collar muy lindo y fácil de hacer, con los acrílicos plástico y metal que solo encontrarás en nuestras tiendas y en nuestra página de internet www.variedadescarol.net Los materiales para el collar del día de hoy son Dos unidades acrílico Pandora rojo 11 x 15 mm Una unidad acrílico Pandora crema 11 x 15 mm Una unidad acrílico Pandora verde petróleo 11 x 15 mm Una unidad acrílico Pandora café 11 x 15 mm Una unidad acrílico Pandora café claro 11 x 15 mm 21 argollas plástico y metal de 13 mm Dos terminales redondos corazones Un broche lobster Siete argollas Siete argollas de 8 mm Siete unidades acrílico lágrima marfil 19 x 27 mm Y una tira de 43 cm del cuero redondo y otra tira de 46 cm del cuero redondo Vamos a colocar las lágrimas con las argollas que tenemos y la vamos a colocar en la lágrima en la argolla plástico y metal Entonces cogemos la argollita más delgada La colocamos en la lágrima Cogemos otra de nuestras argollitas Cerramos Abrimos la otra argollas Abrimos la otra argollas Con todas las lágrimas con todas las lágrimas con todas las lágrimas que tenemos Cogemos la lágrima Cogemos la otra argolla más pequeña Cerramos 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 Y cogemosla Y cogemosla Y vemos como nos están quedando las lágrimas Que hemos colocado en las argollas plástico y metal Vamos a hacer lo mismo para todas las lágrimas Ahora cogemos Los dos cueros Nuestros cueros redondos Y vamos a colocarlos en este terminal Que Verificamos que nos quepan los dos Entonces Le colocamos pegante En el interior le colocamos un poquito Y lo colocamos Le hacemos presión Y vamos a colocar ya las Los acrílicos que tenemos Y nuestras lágrimas Bueno Ya tenemos Las dos tiras La primer tira Del cordón Del cuero que tenemos Tiene que ser la pequeña Y después colocamos la tira más larga Primero la más corta Y enseguida la más larga Vamos a comenzar con la más corta Ya colocamos el terminal Y ahora vamos a colocar los aros plástico y metal Les colocamos un arito Seguimos con un acrílico de Pandora Seguimos con dos aros Seguimos con el otro acrílico de Pandora Recuerden que solo los pueden encontrar En nuestra página de internet www.variedadescarrel.net O en nuestros puntos de venta Seguimos Colocamos otra Pandora Otras dos Dos aritos plástico y metal Son súper lindos Por su brillo Por los livianos Ya tenemos la primer tira del collar Vamos a seguir con la segunda Cogemos los separadores plástico y metal Y comenzamos con uno Seguimos con nuestra lágrima Que la hicimos de primerito Seguimos con otro separador Y así sucesivamente hasta completar todas las lágrimas Que hemos hecho Una vez ya hemos terminado el collar Vamos a cerrarlo Colocamos un poquito de pegante En el interior del herraje Y hacemos presión Y metemos las dos tiras del cordón Del cuero redondo O con lo que queramos trabajar Para nuestro collar Ahora vamos a colocar el broche Colocamos una argollita Y lo colocamos En el arito del terminal Con el que trabajamos Cerramos Y así nos queda Este lindo collar Con acrílicos Y herrajes plástico y metal Recuerden que así los pueden ubicar En nuestra página de internet O en nuestros puntos de venta Bueno amigos Espero que les haya gustado El collar del día de hoy Recuerden que todos nuestros productos Los pueden encontrar En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Y en los almacenes Recuerden que pueden pedir los insumos Como un plástico y metal Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao Chao